Mayordomo de mi cuerpo Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús, yo soy Miznath y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para hablar esto que Dios ha puesto en mi corazón de que debemos ser mayordomos de nuestro cuerpo, mayordomos de nuestra vida, de todo lo que Dios nos ha dado fíjate muy bien, esta palabra de la que te quiero hablar está en 1 Corintios 6, 20 porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, a ver, otra vez, como que no nos cayó el 20 ¿de quién es nuestro cuerpo y nuestro espíritu? de Dios y dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿cuál fue el precio que Jesús pagó por ti y por mí? en la cruz, a precio de sangre, fuimos comprados a precio de sangre dice, que glorifiquemos pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu si solamente pensamos que debemos de cuidar el espíritu alimentándonos de la palabra yendo a la iglesia, orando, alabando a Dios, etc. pues estamos mal, porque aquí también dice que tenemos que glorificar a Dios en vuestro cuerpo amiguito, no se vale que no nos estemos cuidando tenemos que cuidar lo que comemos, lo que bebemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos a dónde caminamos, qué hacemos con nuestras manos aún tenemos que cuidar lo que está en nuestra mente, en la tuya y en la mía también tenemos que cuidar el tiempo que dormimos si hacemos ejercicios, si caminamos de verdad, amiguito a veces se nos hace muy fácil andar por la calle comiendo pura chatarra y porquería y media pero si reconocemos que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre y que nuestros cuerpos no son nuestros, sino de Dios entonces como que deberíamos de hacer un alto en la vida y decir a ver, espérame, no como chatarra o sí como, pero me modero no tomo tanto refresco porque no me hace bien entonces amiguito, entre mejor cuidemos nuestro cuerpo mejor vamos a poderle servir a Dios y como te digan en la iglesia, vengan, todos vamos a lavar ay, tú puedes ir con mucha agilidad y no puedes ir ay, es que estoy bien cansada ay, quedando bien desvelado ¿verdad que no? si dormimos nuestro tiempo, cada quien conforme su edad porque no va a dormir lo mismo un bebé que un niñito de 4, un niñito de 6, de 10, un adulto tenemos que cuidar aún nuestro tiempo de sueño y lo que comemos amigos es bien importante mira, yo sé que a todos nos encantan las papitas los cacahuatitos y son muy buenos pero entre más cosas naturales podamos comer, mejor porque eso es cuidar nuestro cuerpo también tenemos que tomar agua no puro refresco el refresco sabe bien rico, ¿verdad que sí? ay, sí el refresco nos gusta a todos y no está mal que lo tomes pero modérate cuídate para que cuando seas mayor no vengan todas esas enfermedades que la diabetes, la hipertensión que los triglicéridos que está uno bien gordis que la grasa, que el corazón ya se tapó que no sé qué entonces amiguito vamos a cuidarnos desde ahorita y a ti no te digo que hagas ejercicio porque seguramente juegas y juegas brincas, saltas, corres danzas, etcétera y a lo mejor no necesitas tanto el ejercicio pero aún en tu escuela cuando te digan vengan todos vamos a hacer ejercicio tú bien obediente ah, si yo me voy a preparar porque mi cuerpo le pertenece a Dios así que bueno amiguito vamos a ser buenos mayordomos bueno y leyendo este versículo tú podrás decir ¿y qué tiene que ver que seamos buenos mayordomos? bueno, pues es que un mayordomo se encarga de administrar todas las cosas de una casa ¿no? entonces nosotros también tenemos que cuidar todo lo que Dios nos ha dado porque un día va a regresar y nos va a preguntar a ver, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿qué hiciste con esos ojitos? ¿qué hiciste con esa boquita? ¿a dónde te llevaron esos piecitos? etcétera, etcétera, etcétera entonces amiguitos tenemos que ser buenos mayordomos para que cuando Jesús venga y nos pida cuentas de qué hicimos podamos estar como obreros bien aprobados ¿se acuerdan que ya vimos ese devocional? bueno amiguitos pues vamos a cerrar nuestros ojitos gracias precioso Dios porque eres bueno y porque tu misericordia está sobre nosotros todos los días gracias papi porque esta palabra tiene poder te pedimos en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en nuestro corazón y cada que queramos descuidar nuestro cuerpo comiendo algo que no debemos en exceso pues que tú vengas a nuestro corazón y nos recuerdes Padre que nuestro cuerpo y nuestro espíritu te pertenecen a ti enseñanos a cuidar nuestro espíritu nuestro cuerpo para entregarte buenas cuentas queremos ser buenos mayordomos papito Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno amiguitos que tengan un gran día y recuerden nuestro cuerpo le pertenece a Dios bye